¡Oh, no manches! ¡No manches! ¡Ahí estaba esa cosa! Dime. ¡No manches! Señor, ¿es usted? ¡No manches! ¡Ah, canijo! Me espantó a la... a la fregada. ¿Es una pelota? ¿Quién eres? Feliz año a todos los que van llegando, gracias. Me espantó la pelotita esta, pero no sé dónde cayó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No manches, ¿qué fue eso? Se vio como si fueran unas bocanadas de humo. Oigan, afuera. ¿Se escuchan pasos? Era humo, se los aseguro, pero por más que volteo, a ver, en la parte de abajo no hay nada que se parezca o que se esté quemando. No manches, no manches. Ahí estaba esa cosa. Aquí estaba esa cosa. Es algo blanco, tenían razón. Es algo blanco. Es algo blanco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. No me he visto ya lo de blanco, por eso estoy paneando para todos lados. A ver si se manifiesta. Manifiestate, déjame verte. Amén. Amén. Ah, ahí estaba. Estaba otra vez ahí. Esa cosa de blanco, de gris, no sé qué sea. Miren, el humo. El humo, el humo, el humo, el humo. Huele horrible. No la hagas, no la hagas. ¿Quién eres? No manches. Ah, su maquina de escribir. No maquina de escribir. No maquina. ¡Gracias! 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 No hay nada, no hay nada de verdad Ustedes están viendo la cámara en frente y no hay nada No se le ve所以 Fui si se está riendo algo ¡Gracias! ¡Gracias!